Saludo grande para toda la comunidad del canal y para los amigos y amigas más recientes. Les presento la llanta Mechceler Sahara Enduro 3, totalmente nueva. Vemos que los indicadores de desgaste de la banda de rodamiento están bien al fondo del material de desgaste. Y ahora les presento la misma rueda, 15.600 kilómetros después. A pesar que en el lateral todavía se ven los taches, en el centro el material casi que ha desaparecido. Aquí los indicadores de desgaste ahora están al nivel de toda la rueda. Y en estas condiciones, para lo único que sirve esta llanta, es para recibir multas por infracción de llantas lisas. Y para andar recogiendo vidrios, clavos y alambres que dañan el neumático. O cámara de aire como le dicen en otros países. Esta es la tercera Mechceler Sahara Enduro 3, que debo cambiar en estos casi 44.000 kilómetros rodados. Promedio de vida útil de esta rueda en mi moto, 14.500 kilómetros más o menos. Realmente es bastante kilometraje para esta referencia de rueda, pues con una conducción más agresiva y en asfalto puede durar solo 6.000 kilómetros. Así que no les sorprenda si no les dura mucho a ustedes la primera rueda. O no les alarme si me dura mucho a mí por lo menos. El caso es que ya para la cuarta rueda tenía en mente algo más para el asfalto que el destapado. Y me fui a buscar la Michelin Sirac, muy mencionada en los grupos de XR300. Y buscando esa llanta me encontré dos cosas. Una escasez muy grande de ruedas para Ring 18 y un enorme aumento de precio en la Mechceler Sahara Enduro 3. La primera vez que compré esta rueda, en 2019, me costó 190.000 pesos. La segunda vez, en 2020, me costó 210.000 pesos. Ahora, casi dos años después, casi que dobla su valor. Tradicionalmente he escuchado muchos decir que la Mechceler es, en relación con su valor, una buena llanta, con buen agarre en asfalto, en mojado, en curvas, tanto para asfalto como para terreno destapado. Y muchos resumen eso cuando dicen que la llanta es buena en la relación costo-beneficio. Pero con ese valor actual, que ya no se trata de costo-beneficio, sino de oferta-demanda, me hizo pensar por primera vez en la relación beneficio-aprovechamiento. Y fue allí que me di cuenta que en realidad yo no sabía mucho de los beneficios de esta rueda. Y la única manera de medio saberlo era probando con una llanta. Digamos así, menos calificada para el ADN de una moto como la XR300. Y fue allí que escogí la Team Zoom. Ojo, no quiero decir que la Team Zoom sea de mala calidad. Solo digo, menos calificada. Así como un piloto poco calificado como yo, se puede subir a una Africa Twin y no sacarle todo el provecho, que en manos de un piloto más experto le hace ver como un juguete. De hecho, pensando en eso, me di cuenta que ni siquiera yo le he sacado todo el provecho que la Smedseller, e incluso la propia XR300 puede dar. Miren mis hábitos de conducción. 95% en asfalto, 70% en ciudad, velocidad máxima, 120 km por hora, entrada suave en las curvas, no soy de los que intentan rasparlos, apoyapies con el asfalto, y en condición de lluvia, tengo una conducción preventiva. Con esos hábitos, la Metzeler, la Sirac, y en realidad cualquier llanta de ese tipo que yo instale en la moto, pues va a tener un sub-aprovechamiento de sus propiedades técnicas. Y esos hábitos quedan evidentes en la forma en la que la rueda se desgasta. Todo al centro, poco en los laterales. La única manera para mí de probar si instalar una Sirac o cualquier otra marca reconocida y costosa genera realmente una diferencia para mis hábitos de conducción, es probando una llanta bien distinta. Y le puse la primera que encontré, esta, la Tinsum TS659TL. Claramente para asfalto y para aros que no necesitan cámara de aire. Eso es lo que significa el TL de la referencia, tubeless. Mis aros no son de ese tipo y por ahora no quiero probar en hacer la conversión a Sayomatic, que es como le conocemos en Colombia a la rueda sin cámara de aire. Entonces la estoy utilizando con cámara de aire. Pues esta rueda me costó 194 mil pesos. Bonita es, pero instalada le da una apariencia medio flacucha a la moto. Pero más allá de su apariencia, veamos sus características técnicas. 3.5 años de fabricación, algo viejita para mi gusto, pero pues aguanta para unos meses de prueba. El TWI, que es el indicador de desgaste de la banda de rodamiento, está marcado por allí. Allí se ven esos pequeños sobresaltos en el fondo de los surcos que indican cuándo cambiar la llanta. Lo cual me parece un dato muy interesante en las ruedas. Por aquí tenemos la indicación MC, que quiere decir que es una llanta para motocicleta. Pero acá tenemos el índice de carga y velocidad, que es de 62H. Lo cual quiere decir que la rueda soporta un máximo de 265 kilos de carga a una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Aunque la XR300 cargada pesa más de 300 kilos, este peso se distribuye en ambas ruedas. Así que eso, sumado a que la moto por mucho anda a 145 kilómetros por hora, nos permite pensar que la exigencia está por debajo de la calidad de la rueda. Por acá tenemos la presión máxima a la que la rueda puede soportar la carga antes dicha, que es de 280 kilopascales o su equivalente 41 PSI. Medidas en frío claramente. Como ustedes lo ven en esta comparación, las cargas de la Tinsum están ligeramente por encima de la Metzeler. Y supongo que eso es por el propósito que cada una cumple. Ahora, pasemos al uso. Bueno, pues esta llanta la monté con 43,850 kilómetros. Así que ahora estamos con poco más de 1000 kilómetros de uso en unas 7, 8 semanas y pues les comparto mis apreciaciones sobre ello. Como con cualquier llanta nueva, pues al inicio hay que ir con cuidado para que pierda esa película grasosa que traen las llantas de fábrica. Una semana después más o menos ya estaba andando con normalidad. En las semanas posteriores he estado haciendo los mismos viajes, con las mismas velocidades, con las mismas cargas, especialmente en asfalto. En días de sol y lloviendo y debo decir que no siento la diferencia con las Metzeler. Incluso ni puedo decir que se sienta más serena ya que no tiene taches. Porque la Metzeler, como lo vieron, pues ya estaba bastante lisa. Ojo, no quiero decir que ambas sean iguales. Lo que digo es que el aprovechamiento que yo le doy a ambas quizás esté por debajo de la capacidad de ambas ruedas. Haciendo inspecciones frecuentes, pues no he visto fisuras o grietas en estos más de 1000 kilómetros. Así que me toca esperar a ver cuánto duran y cómo es que duran. Si a mí por lo menos me dura unos 7000 kilómetros, creo que eso en mi forma de conducción, pues igualará la relación costo-beneficio de la Zara. Con los valores actuales por lo menos. Lo que haga además, pues será un ahorro. Cierro este video, mis amigos, con una recomendación. Y es que evalúen con más detenimiento dónde utilizan frecuentemente la moto y cómo la utilizan. Antes de determinar el tipo de repuesto que necesitan. No compren únicamente pensando en la marca o en la mejor calidad. Porque no en todos los casos esos dos son los mejores criterios. Es como pensar que para hacer un viaje de Colombia-Argentina necesitas tener una BMW. No, con la XR300 que es tres veces más barata de comprar y mantener, vas y vienes sin problema. Y de hecho, si ustedes lo ven, hay moteros que viajan en motos más modestas. Una conducción más agresiva en la XR300 requiere claramente materiales de mejor calidad. Y no solo en las ruedas, sino también, por ejemplo, en las pastillas de freno. Pero si hacen uso de una conducción más moderada, pues evalúen mejor. Porque eso puede abratar el mantenimiento y recambio de piezas. Especialmente en estos momentos donde el mundo anda medio revolcado. Y por ello algunas cosas que siempre teníamos a mano, ya no están tan disponibles. Anímense a suscribirse y hacer todas las preguntas que se les ocurran. De seguro alguna respuesta encontramos entre todos. Un abrazo. ¡Gracias!